¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video más Aquí estamos Una mañana Completamente nublada Aquí estamos en una área que Se llama Frankier Square Un saludo a todos A todos los que van a ver este video Aquí estamos en una área que Prácticamente lo que es Alrededor De toda esta área Que esta por acá Puedan observar Hay muchos italianos Mucho, mucho italianos Aquí estamos como En una área Como que fuera un Barrio donde venden Tiendas, panaderías Casi todo Pero mas al fondo De todo esto aquí Hay muchas casas Que traen muchos italianos Mucho, mucho italianos Espero que Que les guste este video Que les traigo hoy Es algo, video algo diferente Hoy vamos a A dar unas pequeñas Vuelta a lo que es En esta En esta área Donde prácticamente Las encontramos Reciclado Que, que, que. Espero que te guste este video video y que lo compartes con tus amigos estamos aquí en lo que es los Nailands estamos en un área ahorita que se llama Frankie Square si eres nuevo en este video estamos aquí en Nueva York, lo que es los Nailands en un área que se llama Frankie Square vamos a esperar que ese semáforo cambie para poder cruzar vamos en una bicicleta en una bicicleta ok amigos continuamos por acá venimos a dar una vuelta a mostrarles a ustedes como es en la área donde estamos aquí en lo que es los Nailands en Frankie Square vamos a ver aquí hay talleres ahora aquí hay Dunkin Donuts cuando pase todo esto los veo en la pandemia les voy a ir a en Manhattan para traerles un video porque ahorita por la costa de la pandemia está un poco complicado viajar este edificio que ven por acá es un lugar donde hay ancianos aquí hay Analias tenemos un lugar donde hay muchos nilanzanos aquí satisfy en かodirla una área privada ¡Gracias! lo que es el área por acá hay muchos negocios lo pueden observar allá un área de negocios, hay Londres hay barberías coger restaurantes por otro lado ya una venta de auto y en este momento nos encontramos lo que es Elmo aquí también había una una venta de auto pero al parecer lo han cerrado hay también negocios que no que no da que lo abren y están abiertos un par de meses y lo cierro hay mucho negocio el negocio que viene que comienza a abrir no puede no puede prosperar por lo mismo hay mucho negocio prácticamente casi de lo mismo y y y y y y y y disculpe amigos si es que en el video sale mucho movimiento no tengo estabilizador por el momento y 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 vamos a ver a ver qué es lo que compramos y les muestro cuánto cuánto gaste por una porción aquí y 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